Cuánto duele que no estés aquí Tú no sabes cuánto duele que no estés aquí Tú no sabes cuánto duele tanta soledad Tú al parecer no sabes que estás sin llorar Sin tener a nadie que te venga a consolar Es seguro si supieras estarías aquí Conmigo, aunque sin ti Tan vivo, deseando morir Pensando que será de ti Y buscando una razón para volver a vivir Con todo, teniendo mis pies Tan solo, sin poderte ver Teniendo una sola fe Y es volverte a ver para volver a crecer Y tú no sabes cuánto duele que no estés aquí No, 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 no Y tú no sabes cuánto duele que no estés aquí Aquí, aquí, conmigo aquí Y tú no sabes cuánto duele que no estés aquí Cuánto duele que no estés aquí Cuánto duele que no estés aquí No, no, no tu no duele que — Que tú no sabes, no, no Y tú no sabes cuánto duele que no estés aquí Tú no sabes, tú no sabes, no Tú no sabes cuánto duele tanta soledad Tanta soledad, no Tú al parecer no sabes que se siente llorar Sin tener a nadie que te venga a consolar De seguro si supieras estarías aquí Aquí, aquí, conmigo aquí Pues tú no sabes cuánto duele que no estés aquí Tú no sabes cuánto duele tanta soledad Tanta soledad, oh Tú al parecer no sabes que se siente llorar Sin tener a nadie que te venga a consolar De seguro si supieras estarías aquí Aquí, aquí Conmigo Y aquí Y aquí